buenas a todos en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la forma de landorú tornado y tundurus en este caso yo voy a usar los pokémon de que conseguí del pokémon radar esa aplicación que hay para atrás de ese para poder conseguir a estos tres pokémon a tornados tundurus y su forma totem así que lo primero que vamos a hacer es el andorú en la forma totem no sé si funcionará con los landorú del pokémon blanco y negro 1 yo creo que sí yo creo que funciona con con todos con los tres de cualquier versión en este caso yo voy a usar de pokémon radar por favor los que sepan los que lo usen con los normales con la forma normal del pokémon blanco y negro 1 que me que me confirme aquí abajo en los comentarios y si también puede cambiar la forma de esos tres landorú o sea de esos tres pokémon landorú tornado y tundurus de la versión blanca y negra 1 y que me lo confirme abajo si es verdad que si los tres también cambian de forma y tienen el espejo verás que es el que es que nos van a dar a continuación si llamamos al andorú en nuestro equipo nos dan el espejo verás que servirá para cambiar de forma a la forma totemica de totem de landorú tornado y tundurus y al contrario se pueden ir cambiando las veces que queráis no hace falta no hay un límite bien vamos a venir aquí al santuario de abundancia desde el bosque blanco o la ciudad negra y aquí si tenemos al andorú en nuestro equipo este vieje 7 nos explicará la historia de de los tres pokémon estos de landorú tornado y tundurus como ya he dicho que no sé si funcionará con los por con los tres que son de los de pokémon blanco y negro 1 yo lo que estoy usando son los que te dan en pokémon radar en la aplicación que tienes que comprar para la 3ds que puedes conseguir al andorú tornado y tundurus en su forma totemica que es la que yo tengo en su forma totem y con este espejo que nos da este vieje 7 podremos cambiar de forma avatar a su forma totem a cualquiera de los tres y las veces que queramos ilimitadamente para que veáis una comprobación vamos a usarlo vamos a ir al menú de objetos objetos clave le damos al espejo verás seleccionamos al andorú en este caso que el que yo tengo al andorú en su forma totem que es el que yo tengo en el equipo y ya lo hemos transformado a su versión avatar su versión normal para volver a cambiarlo a la versión totem tendremos que volver a usar el espejo y se cambiará la forma de totem yo creo que funcionará con los con los otros tres pokémon de pokémon blanquinegro 1 el andorú turnado y tundurus pero no lo estoy no estoy seguro así que si vosotros lo sabéis me lo explica y me lo confirma y aquí en los comentarios de abajo vale y nada muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en otra ocasión vamos a ver